¿Qué tal mis amigos de YouTube? Estamos aquí en Nález, disfrutando de la tinta donde se hace el café en la arena. Vamos a recorrerlo todo y enseguida les contamos. Acompáñennos. Vamos ahorita. Acompáñennos. 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 de la caña tiene un bacon y cheddar. Ah, pues yo me voy a pedir eso. Mira María, hay uno de amarillo, relleno de amarillo es suizo y uno de bacon y cheddar. Un bacon y cheddar. Bacon y cheddar? Ah, pues yo me voy con ese mismo. Ajá. ¿Tú me puedes decir el horario y los días de abril aquí? De viernes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Ese es el horario? Sí. Perfecto, gracias. Estamos aquí en el restaurante, bueno, no es un restaurante, es un coffee shop, es un coffee shop que tiene la hacienda. Vamos a probar los hamburgues. Se ve grande ese hamburgues y se ve bien gorda. Pedimos un pocillo porque estamos medio ya mareados del ángulo. Hoy queríamos probar el primer café. Porque queremos probar el café lareño. A ver cómo sabe. Mmm, qué rico sabe este café. Nos acabamos de dar, pedimos un pocillito para podremos comer la comida. Yo no sé que este café sabe así. Qué rico. Ese hue es más bueno. No, como miento también. Y escumoso. De verdad que es un café. Está bien buena el café. Café, café. Café riquísimo, en su punto de fe. De verdad que me encanta. Está bien rico, parece... Este café. Este café parece de chocolate. No, parece café. Verdad que es rico. Sí, está bien bueno. Riquísimo. Oito tomamos el café. Ahorita tomamos café antes de la comida, pero es que hubo un problema técnico aquí, pero ahorita tomamos café acá. Ahorita tomamos café acá. Está bien bueno. Sí. En la Guevara. Y en la Estadilla venigi y me encanta. Mmm. Yo creo que el que comprábamos el pastillo, no sé de verdad que está bueno. Sí. Porque y yo. Y chiquitin. Hay unos hamburgueses así. Estoy bien. symmetric, pero ese es un hamburgerífico. Este hamburguesa está grande. Es grandísimo. Gigantesco Ser kilo Entre dos panes Son bien grandes Y ahora los vamos a probar Puedes moldear eso Yo no puedo moldear Yo no puedo moldear, a mi la boca no me abre tan Lo voy a tratar Pues si, super grande Tancha gigantesco Oye No tengo despejo para compararlo Oye niño Mira Es como media botella de agua Para que vean el tamaño Y miren que grande Tiene un olor Esto tiene un olor brutal Miren el hamburger Que grande Y esta bien jugoso Y esta bien jugoso Entonces Tiene Esto Tiene bacon Y tiene Lechuga y tomate Sobre un par Fíjate No se puede ni coger Lo que pasa es Que el hamburger Esta lleno de bacon Y tiene queso por encima El bacon no esta No esta arriba El bacon esta adentro El hamburger No esta chévere Porque ustedes vienen acá Pasan las del día Vienen con un niño Con todas las familias Le dan el tubo Después aquí cuando almorzar Y comer El café esta muy bueno De verdad que esta buenísimo La papa esta brutal Riquisima El hamburger no me cabe No puedo Ay no le damos Me voy a comer Todo Mira los vecinos Lo que es De verdad que es llena De nada Mmm Bueno a mi este Este es el Coco Shop De vacía en la ciudad La edición es muy buena El sitio es Bello Y como Como esta en el En el balcón de la casa Tomándose un café Y comiéndose En el balcón de que Yo no tengo un balcón así De la casa No Este es el balcón que todo el mundo quisiera tener en su casa Ojalá que tuviera un balcón así Y con otra vista No se que balcón Maia tiene en la casa Tú no Yo no tengo De verdad que Que nos gustó mucho Nos gustó mucho el lugar Ah esta bien bueno todo mi gente este Esto esta en el barrio de la torre de Lares En la carretera 128 Kilómetro 57.7 Como les dije anteriormente en Lares Vengan que esto esta fabuloso Aquí ustedes van a pasar una tarde sensacional Miren el hamburgues no me cabe Que rico caben los hamburgues Ay el café se petí Todos nos encantó Nosotros no se petimos ni café en ningún lado Mi gente le quitan la propina Ya saben cuanto es Ay Dios mio santo dios Pero fueron 12 pesos Ajá 12 pesos Si te legos estamos bien Si te legos estamos bien Si te legos estamos bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video